A ver, un día normal con una pelota extraña. A ver, no entiendo si es una bomba, a ver, en serio, déjame saber, ¿qué es esto? ¿Es una pelota o bomba? No sé. ¿Qué va a pasar? No entiendo nada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No entiendo nada.